El Centro Museístico Charo Acero acogía el pasado sábado día 1 la propuesta, mucho más que moda, una alternativa sostenible, en la que participaron cuatro diseñadoras que tienen en común su apuesta por el uso de tejidos y materias primas sostenibles. Una visita al Museo del Traje Eduardo Acero, una charla sobre moda sostenible y el desfile con los trajes y calzado de Laura Barroso, Carmen López de Haro, Cristina Pérez y Marta Gómez ha sido la propuesta de esta actividad que contó con la colaboración de la peluquería Alicia Ferreira y el Centro de Estética Bel. Gracias por ver el video.